aquí tenemos al divino colombiano y hoy nos va a decir cinco cosas que no sabemos de él pues una de ellas es que me gusta bastante el baile y la segunda pues me gusta pasear salir conocer otros lugares y la tercera es que me gustaría conocer brasil es el siempre siempre me ha gustado sus playas la gente me gustaría que un día de estos y creo que sí de repente va a haber una sorpresita por ahí vamos a ir para allá a río janeiro también otra de ellas es que pues me gusta el ambiente de la pulga de los amigos aquí de la pulga y tipos el baile todo lo que vivemos los fines de semana de sábado y domingo y la pulga de álamo es lo que me gusta también bastante y pues también la comida la comida de aquí del valle de texas de pues que viene siendo lo mismo de méxico y aquí y y pues también pues que la llevo bien con mis amigos todos es lo que me gusta y hay más cosas pero sí